Y nos quería cobrar, hermano, así, ¿o qué? O sea, ¿sabes quién soy yo? ¿Qué, Charlotte? No sé quién es Charlotte. Nicola Porchela está facturando muy bien y tiene una agenda recargada con su gira. Sin embargo, una influencer de internet llamada Charlotte reveló algo que no le causó gracia a las fans de Nicola. La lista de invitados están, pues obviamente como vieron en el título, Wendy Guevara, está en la lista de invitados mi hermana Wendy, ella pues ya se le mandó la invitación y saben que con ella pues súper bien y así todo, al igual que Paulita, Paulita también, yo hablé directamente con Paola Juárez. La verdad es que va a haber muchos artistas, va a estar este... Según Charlotte, Nicola Porchela le quería cobrar para ir a su cumpleaños. Les voy a revelar aquí algo, chicos. Les voy a revelar aquí un secreto que invitamos a un muchacho que es famoso, que no es de aquí de México, que es de otro país. Y nos quería cobrar, hermano, así, ¿o qué? O sea, ¿sabes quién soy yo? ¿Sabes de quién se...? Y dijo, sí, claro que sí, voy, así, ¿de cuánto estamos hablando? No, y así, así como de qué pedo, ¿saben? Charlotte manifestó que el famoso le quería cobrar para ir a su cumpleaños. Sabemos que, pues sí, ese tipo de personas siempre van a venir en medio y así, pero, pues Charlotte, la verdad, yo tengo un nombre en redes sociales y ustedes lo saben. Bueno, la persona que iba a cobrar, espero que no me regañe y así, pues era Nicola Porchela, a ver si se pronuncia. Y pues la verdad es que no, o sea, en este ambiente se trata de conocer y todo y de convivir y así, no, ya ni güey, ni güey. Nicola fue consultado por el cumpleaños de Charlotte y manifestó que no conoce a ninguna Charlotte, por lo que la influencer se habría sentido indignada. Pero de verdad nunca voy a entender que Charlotte, no sé quién es Charlotte, no tengo idea quién es Charlotte, me hablan de Charlotte, no sé quién es Charlotte, me hablan de mí, no tengo idea quién es, no sé quién es Charlotte. Nicola tiene una gira muy exitosa por diferentes ciudades de México, por lo que ahora estaría enfocado en trabajar y establecer su nuevo hogar. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!